Si vas a partir invirtiendo en redes sociales, lo primero que te recomiendo es que definas tu objetivo. Si tu presupuesto no es muy grande o es más bien pequeño, te recomiendo partir por campañas de alcance. Esto te va a permitir llegar a un público bien amplio con bajo presupuesto. Y a medida que el producto se va haciendo conocido o la marca se va haciendo conocida, te recomiendo ir cambiando de objetivo, es decir, ir a objetivo un poco más complejo, ya sea a buscar interacciones con tu usuario o sencillamente ir a buscar conversión en venta a través de los distintos anuncios y las distintas plataformas. Puede ser invertir 5.000 pesos, puedes invertir 10 o inclusive puedes invertir 50. Lo importante es que tengas súper claro qué vas a salir a buscar con esa inversión.